En Sonidos y Sabores del Mundo estamos rindiendo homenaje a la primera emisora cultural del Perú. Se llama Radio Filarmonía. Su directora, Marta Mifling, estará acá para contarnos la historia. De las 27 emisoras que viven en Lima, visité las 27 emisoras que viven, pero a veces me daban una frecuencia. Y las 27 me dijeron que no. Pero entró Javier Pérez de Cuellar, entró Marcel Rubio, y gracias a ellos y al IRTP, la Radio Nacional, fue que conseguimos la frecuencia. También vamos a conocer a los protagonistas, que generalmente no los vemos en televisión. El mundo de Radio Filarmonía a continuación en Sonidos y Sabores del Mundo.